Hola a todos, yo soy Liz de C.L. Accessories, el día de hoy venimos con un tutorial de este arete, miren que preciosidad, hoy estoy enamorada, en realidad estoy muy contenta de poder compartir este video porque de verdad me encantó este arete. Vamos a necesitar para hacerlo cristales del número 8, vamos a estar utilizando 10, 10 cristales del número 6, también en azul lo estoy utilizando esos dos, estoy utilizando 10 cristales número 4 en azul y 10 cristales número 4 en color naranja y también estoy utilizando 10 cristales número 3 en naranja, tienen que tener pendiente que estos materiales son por arete, estoy utilizando mostacilla 8, mostacilla 11, topos, vamos a necesitar Fireline, yo estoy utilizando del número 8, aguja de mostacilla, estoy utilizando del número 10 y nuestra tijera, vamos a comenzar. Vamos a comenzar enfilando en la aguja 10 cristales del número 4 con 10 mostacillas del número 8 intercalada, vamos a hacer un círculo como siempre y vamos a amarrar. Una vez que amarramos, mire por aquí, pasamos por el cristal y sacamos la aguja por aquí. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a utilizar los cristales 8 y los cristales 6. Vamos a tomar un cristal número 8, una mostacilla 11, un cristal número 6, una mostacilla 11 y un cristal del número 8, así. Tenemos, por aquí nos sale la aguja, vamos a pasar al contrario, vamos a pasar por el cristal, por la próxima mostacilla y por el próximo cristal, así. Miren cómo nos va quedando. Vamos a seguir. Ya el próximo paso lo vamos a repetir hasta terminar, que es el siguiente. Vamos a tomar un cristal del número 8, una mostacilla 11, un cristal número 6 y una mostacilla 11, así. Y vamos a pasar por el cristal, el número 8, no vamos a pasar por la mostacilla, sino por el siguiente cristal, por la mostacilla y por el siguiente cristal, así. Como les decía, esto lo vamos a hacer hasta terminar el giro. Vamos a tomar el siguiente. Un cristal del número 8, una mostacilla 11, un cristal del número 6, una mostacilla 11. Y pasamos por el cristal número 8, por el siguiente cristal, la mostacilla y el cristal, así. Ya este paso lo vamos a repetir en el giro completo. Así es como vamos. Ya vamos a poner el último cristal del número 8, vamos a tomar igual. Vamos a poner el cristal, una mostacilla, un cristal número 6 y otra mostacilla. La pasamos igual, solo que en esta ocasión vamos a pasar por el cristal número 4, la mostacilla 8, el próximo cristal número 8, el próximo cristal número 4 y hacia arriba en el cristal número 8. Aquí ya vamos a cerrar y como ven nos falta uno. Vamos a tomar una mostacilla, el último cristal del número 6 y una mostacilla. Vamos a pasar por el cristal número 8, igualmente vamos a pasar por el cristal número 4 y ya vamos a asegurar dándole la vuelta en el centro. Esto es para que nos quede bien ajustado. Vamos a ir pasando por todo alrededor. Una vez que le hemos dado la vuelta, vamos a salir por una mostacilla del número 8. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar 3 mostacillas 11, un cristal del número 3 y 3 mostacillas del número 11. Así, estamos aquí, ven donde estamos y la vamos a pasar a la mostacilla 11, el cristal número 6 y la próxima mostacilla, así por aquí. Vamos a tomar ahora 3 mostacillas y la vamos a pasar por el centro del cristal. Tomamos 3 mostacillas más y pasamos a la próxima mostacilla del número 8, aquí. Y miren lo que se nos va formando. Una especie de cruz. Una X con el cristal en el centro. Esto lo vamos a repetir en todo el giro. Tomamos nuevamente 3 mostacillas del número 11, un cristal número 3 y 3 mostacillas del número 11. Pasamos para arriba entre la mostacilla 11, el cristal y la mostacilla. Tomamos 3 mostacillas más la pasamos por el cristal y tomamos 3 mostacillas más. Este paso se repite en el círculo completo. Estas 3 mostacillas la vamos a pasar por la mostacilla número 8 de la parte de abajo. Y así vamos a completar el giro completo. Ya vamos a poner la última vuelta exactamente igual. Se pone la misma secuencia. 3 mostacillas 11, el cristal número 3 y 3 mostacillas 11. Pasamos igual por arriba, por acá, pasamos 3 mostacillas más, la pasamos por el cristal del centro y 3 mostacillas más y terminamos esta parte. Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar igual por la mostacilla número 8, pero ahora vamos a subir. Vamos a llegar hasta el cristal número 6, en la parte de arriba. Vamos a entrar por aquí. y vamos a pasar el cristal hasta llegar al otro lado. Ya aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir colocando los cristales, en mi caso naranja, lo vamos a ir pasando entre la mostacilla, el cristal y la mostacilla. Tomamos el cristal, lo pasamos entre la mostacilla, el cristal y la mostacilla próxima. Y esto lo vamos a hacer con el giro completo. Tomamos un cristal y lo pasamos por la mostacilla, por el cristal y por la mostacilla, hasta completar el giro completo. Ya vamos a colocar el último cristal y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar igual por la mostacilla, por el cristal y por la mostacilla. Aquí vamos a tomar seis mostacillas para hacer el arco por donde agarramos el topo. Tomamos seis mostacillas y la vamos a pasar por la siguiente mostacilla y por el cristal solamente. Vamos a obviar la otra mostacilla ya. Entonces, ahí está el arco por donde vamos a agarrar nuestro topo. vamos a tomar una mostacilla y la vamos a entrar por el cristal. Tomamos una mostacilla y la pasamos por el cristal. Y así vamos a hacer con el giro completo. Vamos a ir tomando una mostacilla y la vamos a pasar por el cristal siguiente hasta terminar. Una mostacilla y al siguiente. Ya vamos a poner la última mostacilla. La pasamos igual por el cristal y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar hacia los cristales siguientes y simplemente vamos a amarrar porque ya nuestro arete está listo. Vamos a ir amarrando y lo hacemos varias veces en varios lugares diferentes para que nos quede bien ajustado. Una vez que hemos terminado que hemos amarrado miren que hermoso quedan. Lo bueno que tienen es que son livianos y son fácil de llevar y precioso hasta más no poder. Creo que por eso fue que me enamoré de este arete. Tenemos una variación para las personas que no encuentran los cristales número 3 que por eso no dejen de hacerlo. Miren lo que pueden hacer. En vez de poner los cristales del número 3 ponen mostacilla del número 8 y hacen exactamente lo mismo. Solamente van a sustituir eso. Miren que hermoso. También recuerden que pueden hacer un juego. Lo único que tendrían que hacer sería tomar este tomar uno y hacerle un portadije y ponerlo en el centro. Y también le pueden poner una borla o adornarlo ya como ustedes deseen. Eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están suscritos a nuestro canal. Nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que ven nuestro video no están suscritos. Así que por favor suscríbanse, denle like, compartan para que nuestro canal siga creciendo junto con ustedes. Gracias por vernos y nos vemos en un próximo tutorial.